Y son cinco manzanas de café ahora, lo demás es cuarta. Ya vine dándole, dándole, dándole a la gente porque no había oportunidad de desarrollar otra cosa. Debido a la misma asistencia técnica, no idoneada por la altura, no había investigación, ¿verdad? Entonces entramos nosotros y sembramos tres mil trescientos treinta y tres árboles de café por manzanas, de borbón tequicito. Y porque me dejaron, porque yo no sabía, me dejaron, es la mejor para que pongas esto. Fue un fracaso absoluto, porque borbón a esta altura nos da. Tú que habías sido un catimor, de caticico. Bueno, vivimos esto y hace como ocho años decidimos de poner un jardín de variedades. Y mi criterio es, si no ves vigor en el segundo año, sácalo, porque ya no sirve. Así de sencillo, si no ves vigor en el segundo año, sácalo. Entonces, ya quedamos con cuatro o cinco variedades aquí. ¿Verdad? Entonces definimos esta forma de, orgánicamente solidificado, con BCS, porque hace tres años lo sembramos. Este va a haber palos de tres años. ¿Verdad? De fin que enfrente, ya hemos sembrado en el año 2013. Con BCS nos dijeron, ponga BCS y aguanta, don. Mala genética. Mala todo. Entonces ya este proyecto ya se estancó mientras terminamos aquí. Aquí tenemos unas follitas, aquí. Como soy productor, igual que ustedes. Cuando veo una planta bonita en una finca, ¿qué hace usted? Aquí hay cinco semillas de Kenia, LCL 28. Hizo las plantas, sacamos 14 plantas. La cosa más bella, es como la niña con sus ojos, papá. ¡Huelta! Lindo, lindo, lindo. Entonces, yo creo que sí. Vamos a hacer una pasada un poquito más grande de esto. Y investigar. Pero el zampacho es que no pega la altura aquí. Más. ¿Cuántas veces peña ustedes al año? Dos, ¿verdad? Vale. Yo me encantaría las peñas dos veces al año. Yo estoy cinco aquí, con este calor. Entonces, el secreto aquí, es tener árboles robustos juntos, que cierran y no permiten que hay malas. Lo único que hace eso, es el zampacho. Nuestra finca o cinco metros más arriba, y la punta más alta, donde hace un frío con osos polares, estamos a 400 metros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por ver el video.